Música La verdad que muy contento de parte de la Universidad Privada Domingo Sabio presentando otro proyecto aquí en el Plan 3000 un centro de acogida para niños de la calle una sentida necesidad para esta población, para este distrito Felicitarlo por el esfuerzo a los jóvenes por el trabajo que han hecho sé que es muy sacrificado para ellos pero nosotros la alcaldía estamos para ayudarlos porque este proyecto nos interesa Y esto más que todo lo estamos haciendo por los niños que están en la calle a veces muchas veces drogándose, están sin control así que fue esto lo que hicimos Un proyecto que hemos decidido, hemos visto la necesidad en este distrito 8 que hay muchos niños en la calle UPDES UPDES Gracias por ver el video